1, 2, 3, bien, vamos a continuar jugando del chapter 3, vamos vamos, nos toca uno anterior del mom, se pone interesante, se pone buenísimo vamos a ver, por cierto este es el deck que voy a utilizar, acá lo pueden ver tengo al Bahamut, tengo también a Valkyria como potencias y de ahí el resto que ustedes pueden ver, tengo a este, tengo a este compa, hago este y estos, estos verdad entonces vamos a ver, aquí todo lo dejaré bien y ahora si vamos a empezar con este Floating Continente este se mira poderoso, este siempre ha sido poderoso en el chapter 1, chapter 2, siempre han sido poderosos, ahora en este tercero creo que lo interesante que será es pasarlo sin utilizar ningún Uber vamos a ver que utilizo, este, el sniper no, bueno no voy a utilizar nada no voy a utilizar nada en esta ocasión, aquí vamos al grano al grano vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, bueno aquí empezaron los hipopótamos ángeles bien bien, bien por ellos bien por ellos por cierto que el Ramen Cat lo tengo hasta el tope, hasta su máximo poder que es el 40 eso tengan lo profundo vamos 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 tan 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 bien vamos vamos si ustedes quisieran que yo pasar alguno alguna pantalla, algún nivel avísenme y yo lo estaré pasando bien vamos a empezar a utilizar los demás vamos a empezar a utilizar los demás este y este, vamos a estar sacando a estos vamos a sacar al Bahamut vamos a sacar al Bahamut vamos muy bien tranquilos soltamos a la valkiria ahora vamos vamos Hasta de musiquita cambió Epic Battle Batalla épica Ese es el tema de esta canción Aquí ya se puso gruesa la cosa Vamos Interesante, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos bien Matamos al último, amigos Vamos Bien Pasamos Miremos Eso está bien Veamos Llegamos al último ¿Están listos para el último? Yo sí Espero en el próximo gameplay Cuídense Adiós Bien Adiós